Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra San Luis en vivo, alineaciones y cómo ver el partido de la jornada 14 de la Liga MX. Toluca recibe al Atlético de San Luis el domingo en la jornada 14, duelo en el que en el conjunto choricero estará sin Nacho Ambriz en el banquillo tras el despido del entrenador. Toluca informó a través de un comunicado del jueves pasado la salida de Nacho e informaron que Carlos María Maeso asume el cargo como director técnico interino del primer equipo, por lo que su primer desafío será enfrentar al San Luis. Los Diablos Rojos se encuentran de lleno en la batalla por lograr su clasificación a la Ligilla. Tienen 18 puntos y se ubican en el lugar 8 de la tabla, por lo que necesitan mantener el buen ritmo para asegurar su boleto a la fiesta grande. El Atlético de San Luis se encuentra en la lucha de los primeros puestos de la clasificación. Tienen 22 unidades y se ubican en el cuarto lugar de la tabla general. Una victoria ante Toluca y que se conviene con una caída de los equipos régidos los llevaría al segundo lugar. El Atleti tiene la segunda ofensiva más poderosa con un total de 28 tantos y está comandada por el tridente formado por Víctor Ferreira, Leonardo Bonatini y Unai Bilbao, que suman cada uno 5 goles. Toluca contra Atlético de San Luis, posibles alineaciones. Por parte del Toluca, Diego Volpi, Brian García, Andrés Mosquera, Valver Huerta, Maciel, Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Maxi Araujo, Robert Morales, Pedro Raúl y Edgar López. Por parte del Atlético de San Luis, Andrés Sánchez, Ricardo Sánchez, Cata Domínguez, Unai Bilbao, Sanabria, Rodrigo, Dorado, Kim Auschwitz, Vitinho, John Murillo, Dieter Villalpando y Leo Bonatini. Con la expectativa de un nuevo comienzo y gran disposición, los Diablos Rojos del Toluca entrenaron este jueves en las instalaciones de Metepec, en lo que fue la primera práctica bajo las órdenes del director técnico Carlos María Morales. El estratega se presentó con su cuerpo técnico, integrado por Elan Quintero como auxiliar y Noé Merino como preparador físico. Además de que continúa Francisco Camboa como auxiliar y César Lozano como entrenador de porteros, el trabajo arrancó en punto de las 10 horas con una charla de cuerpo técnico con jugadores. Posteriormente se hizo un circuito de 3 estaciones con saltos, estacas y bosus. Tras concluir esta etapa, los Diablos participaron en un intenso trabajo con balón en espacios reducidos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.